La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que por decisión presidencial se elimina toda restricción a la introducción de equipos fotográficos o filmación al país. Tiene que ver con la decisión que nuestro comandante Daniel ha trasladado a la Dirección General de Aduanas para eliminar todo obstáculo a la introducción de equipos fotográficos o de filmación para quienes visitan nuestra Nicaragua bendita. Sí, cada vez hay más personas interesadas en visitarnos, en avistar aves. Por ejemplo, viene mucha gente a ver aves, viene mucha gente a recorrer nuestras bellezas patrimoniales, viene mucha gente a convivir con nosotros en esta Nicaragua segura, linda, tranquila y bendita, porque siempre somos libres, soberanos y pueblo de Dios. Así que se elimina por decisión presidencial toda restricción a la introducción de equipos fotográficos, de cinematografía, filmografía. Además, hay mucha gente que está viniendo a hacer aquí documentales como los que vimos hoy. Sí, hemos estado viendo hoy Nicaragua, tierra de volcanes, que estuvo filmándose en nuestra bendita patria. Hace unas semanas estuvo el equipo de RT, de la lista de Eric, filmando toda esa hermosísima, cuidada por peligrosa, y tenemos que cuidar, cadena volcánica, que nos distingue, porque todo el mundo dice tierra de lagos y volcanes. Aquí estuvo Eric, y han estado dando el documental desde la mañana, hoy se estrenó. Agregó que muchos equipos de distintos productores, directores o canales de televisión, han pedido venir a hacer nuevos documentales sobre Nicaragua. Muchos equipos de distintos productores, directores o canales de televisión, han pedido venir a hacer nuevos documentales sobre esta patria hermosa, que nos pertenece a todos, y donde el espíritu, los cálidos que somos, el calor humano que hay en el pueblo nicaragüense, también es parte de ese patrimonio que compartimos. Fruto de la paz, la tranquilidad y la bendición de sentirnos en una patria nuestra, segura, estable, y que va adelante, trabajando con la fuerza de un pueblo que vence. No hay restricciones para la introducción de equipos de filmación o de fotografía. En las horas de la tarde, la Dirección General de Aduanas, compañero Dímedra, no estará haciendo circular el comunicado respectivo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.